hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo más bueno como han podido ver los vídeos anteriores que he estado subiendo han sido relacionados a lo que hemos estado viviendo acá en el salvador que pues lastimosamente como les he subido esos vídeos hemos estado sufriendo por esto lo de las lluvias amanda pero ya gracias a dios ya después de nueve días ya ha dejado de llover ya por eso no he estado grabando pero como pueden ver ya salió el sol de nuevo miren y por eso no he podido estar no he podido grabar pues por lo mismo porque ha estado lloviendo estar en casa no hay no he hallado que grabarles y pues ahora les traigo este vídeo de bueno como cuando fui a mi cantón a dejar las verduras a donarla siempre bueno aquí en el salvador tenemos eso que cuando alguien va a la casa de otra persona siempre le regalan cualquier cosa verdad y a mí bueno mi papá les mandó dos mancuernas de pollo a los niños me mandó una mancuernita cada uno y mi tía me regaló una mancuerna a mí entonces he decidido hacer un corralito y les voy a mostrar en donde lo voy a hacer para hacer este un pequeño una pequeña granja de los niños porque como les digo a ellos se les regalaron entonces se les puede ser y ya les voy a enseñar los pollitos ya está bonito ya está bien bonito ya entre poco ya van a estar de comer pero no voy a hacer crianza así que acompáñenme a ver a dónde los voy voy a hacer el corralito vean amigos qué bonito se mira el cielo primer día después de nueve días que ha estado lloviendo y hasta ahorita voy a poder este hacer este a dónde meter los pollitos y como pueden ver miren acá le voy a enseñar ahorita cómo está miren acá era como una bodega y miren de se mira viendo ordenado y les muestro sólo para que vean cómo está para después que vean cómo me quedó tengo mucho trabajo pero lo primero que quiero hacer es esto porque ahora es primer día que ya no siguió lloviendo y que hay sol y no quiero que me siga que se me sigan mojando los pollitos porque me da tanta lástima que se me mueran y pues voy a arreglar aquí ahorita y luego les enseño cómo me quedó miren tengo que quitar todo esto que está aquí y luego les voy a grabar cómo me ha quedado y ya cuando tenga mis pollitos aquí son seis pollitos pero igual como les digo quiero hacer este crianza de pollitos y miren cómo tiene como tengo acá estas láminas las voy a dejar para que no se me mojen y lo voy a acercar acá así decimos nosotros acá lo voy a acercar y voy a quitar todo esto y voy a emparejarlo a modo para que los pollitos no se me mojen y para cuando les esté echando la comida y todo bueno amigos lo voy a dejar un rato y sólo vean y sólo vean cómo está y lo voy a dejar para que para arreglar y luego les enseñaré cómo me quedó ya con todo y los pollitos bueno amigos acá voy a empezar ya a sacar todo esto que tenemos acá este volado pesa pero como les digo ahora empezó a salir ya el sol después de nueve días que no ha parado de llover y no quiero que se me mojen más los pollitos porque me da lástima y quiero arreglarles aquí a dónde meterlos miren qué desorden hay acá pero lo voy a arreglar va a sacar todo esto yo amigos me gusta hacer de todo acá en el campo se hace de todo no me gusta estar de balde como decimos después cuando los niños se duermen por ejemplo ahorita los niños sólo lo dormí y me puse me puse a grabar para que no descuidarme de ellos también verdad porque no tengo no me tengo que descuidar de ellos pero miren y ando haciendo ya esto acá hay cosas que todavía están buenas pero ya no las ocupan ya no las ocupan miren miren también está este rollo miren miren está soterrado porque si pesa esto miren amigos y acá tenemos ya la maleta para cuando me vaya de viajes miren la maleta para cuando los vaya a conocer a ustedes a los United vamos a seguir secando aquí hay un montón de cosas no deberían ya de estar acá ahí si me miran todas chucas por lo mismo miren por lo que estoy haciendo yo acá pero miren ya ando bien chuca ve todo lleno de lodo más ahorita que está todo lleno de lodo acá pero no me da pena que me miren así porque estoy haciendo algo que yo quería ya van a ver qué bonito va a quedar acá les voy a dejar una foto del antes y después para que lo miren bueno amigos vean cómo me quedó ya pero aún me falta bastante ahorita ando recogiendo nada más la basura que hay acá para poderle botar y también con este sadón vamos a emparejar un poco aquí aunque no me crean ando sudando, mira hasta en el ojo se me anda metiendo el sudor vamos a emparejar un poco aquí de modo que quede bien parecido miren lo que aquí tiene además de tierra abajo le hace falta entonces vamos a llenar aquí de tierra y después la vamos a pelmasar bien pero todavía hay basura bueno amigos miren ahorita voy a traer esta grava a la calle y la voy a echar nada más en este pedazo de acá porque como pueden ver acá no le voy a poner lámina porque tengo que dejarle un pedazo a los pollos para que les llegue el sol y acá para que se defiendan del agua entonces esto lo voy a tirar nada más aquí para cuando llueva que no se les haga el lodo entonces por eso fui a traer un poco de grava para echarlo y miren como dejé ya acá escarbé un poco escarbé y lo eché acá para tapar unos hoyos que estaban ahí y un cumbo que dejé allá para que no se me pasen los pollos ahora voy a echar esta grava son dos que no estaba para echar pero ahorita solo le pueden agregar esto a modo para que no se les vaya a hacer nada los pollos acá bueno ahora con este paladuplo voy a hacer un mollo acá porque acá en este lado va a quedar la puerta bueno yo creo que así lo vamos a dejar ya ya está donde ahora vamos a meter este cuartón esta aquí es donde va a ir la puerta y ahora le vamos a echar esta tierra acá para que se detenga esta misma tierra que sacamos acá para hacer el hoyo le vamos a meter acá para que quede bien ahora que ya le eché la tierra lo vamos a pisotear para que quede bien la tierra bien pelmazada de todos lados hola amigos bueno aquí estamos de regreso en este video miren ya puse el poste y pues les dejo denme que les cuente si me ven con ropa diferente a los pedacitos que han visto ahorita del video pues les cuento que ayer ya no pude seguir grabando este video lo dejé a medias como pueden ver pues ayer como les digo los niños siempre yo grabo aprovechando cuando ellos se duermen y pues me despertaron luego ya no pude terminar de grabar este video y pues aquí estamos vamos a seguir ya puse el poste ahora vamos a poner la tela metálica lo de esto aquí para poder cerrarles para que no se salgan y poder hacerle la puerta acá así que sigamos con este video como dicen primero tienen que ser los hijos y después lo demás yo cuando ellos despiertan cuando pienso grabar algún video yo lo que hago es dormirlo siempre a las 2 de la tarde es la hora que ellos duermen y pues ayer prácticamente saben dormir aproximadamente 2 horas y media 3 y ayer nada más me durmieron como una hora entonces ya no pude seguir ya no pude seguir grabando pero acá estoy de nuevo ahora vamos a hacer la puerta acá bueno amigos miren ahora vamos a clavar la tela metálica acá tengo los clavos y el martillo bueno ahora que ya metí un poco acá la tela ahora vamos a meterle los clavos bueno miren ya clavamos el primero ahora vamos a clavar el otro por acá miren amigos como me va quedando ya miren ya le puse acá solo me falta ponerle acá para que no vayan a poder pasar acá los pollitos vean amigos acá me estoy fabricando un falso como decimos los salvadoreños ya no es fuerte sino que es falso le voy a hacer a los pollitos miren acá para que agarre la tela miren acá está fácil de que se safe la tela pero lo voy a pondear acá un poco para que agarre la tela y ya no se salga miren miren ya no ve y así lo voy a ir poniendo acá hasta terminar vean amigos el falso que me fabrique miren algo nada esto es trabajo de mujer yo no sé nada de esto pero yo lo hice como yo pueda lo que no quiero es que los pollos anden afuera y miren que bonito me quedó ya para 6 pollos más que suficiente y también le eché un poco de grama de grama acá en el en el lado donde va a estar cayendo agua porque para que no se les haga lodo tanto por eso solo le eché acá pero miren como quedó ya bien bueno amigos miren como ya terminamos de arreglarles la casita a los pollitos ahora les voy a tener la comida acá lista para irlos a traer y solo vengan que sigan comiendo ahorita les voy a mostrar donde andan ahorita andan así en el campo libre pero ya la van a regar porque ya van a estar encerraditos y aquí les tengo el agua también miren así que ya les dejo la comida y el agua ahora los voy a ir a traer para dejarlos acá adentro ven amigos acá están me voy a echar el maestrillo aquí para poderlos agarrar pero ver 2, 4, 6 aquí están los 6 ya así que los voy a agarrar bueno miren acá acá terminamos ya de meter los pollos les cuento amigos fíjense que habíamos metido ya los pollos acá en el pedazo que les he arreglado pero aquí resulta que aquí salían ellos porque como pueden ver están chiquitos amigos me ha costado tanto agarrar estos pollos que no tienen idea miren como están 6 son por todos pero les logré hacer la casita me ha costado demasiado pero vale la pena yo lo que quería es que estuvieran ya ellos en el corral de ellos pues para que no anden así y otro que también cuando andan así a campo libre andan comiendo cualquier cosa y en cambio aquí encerrados comen este comen el maicí no más lo que uno les dé y ellos andan así al aire libre hasta se van a comer la espinaca todo lo que se cultiva aquí entonces también por eso lo hacemos de encerrarlos y miren nos ha costado mucho pero no aquí estamos como pueden ver miren acá pues tengo la comida ya ni tienen casi si tenían hambre ni porque ya las había echado en la mañana pero miren acá las tengo ya nos ha costado mucho ahora miren yo como ando de toda chuca llena de lodo porque acá estaba todo chuca ahí van a ver ustedes el antes y después y pues ahorita lo que me queda es ir a bañar antes de que despiertan los niños para poderlos agarrar así que amigos esto ha sido todo por hoy espero les guste este video pero antes que nada antes de irme quiero invitarlos a los que son nuevos acá que se suscriban a mi canal y que le den me gusta siempre a mis videos y también para los que ya tengo suscritos a mi canal los invito que por favor me apoyen y que que compartan mis videos a sus amigos sus amigas y le den un like para que así más personas me vayan conociendo y se vayan suscribiendo así que sin nada más que decir amigos esto ha sido todo por hoy ando un poco sudada un poco chuca llena de tierra pero vale la pena miren yo lo que hice pero ya finalice esto es lo que me tenía preocupada porque por lo de la lluvia verdad no había podido hacer esto pero miren acá están ya ellos en su casita también no se van a mojar ni nada y pues hasta aquí llegamos a este video nos vemos en un próximo que Diosito me los bendiga a cada uno a cada uno de ustedes chau chau chau